Allí vire tu foto en la nevera de aquel día que quisimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme en el mes Hoy, como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo me estaré fiel Para escucharme con una tijana sentado en mi casa para ver Llorar porque te mandas en la casa y porque te amaba con tu piel La fiesta que veo en el alma y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no, si eras mi todo Y cómo no, si eras mi todo Las noches buenas se vuelven más frías Y en abril se caen todas las flores Y siento que me llamas para mí en mil canciones Hoy, como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo me estaré fiel Confieso que me haces tanta falta para decirme todo me estaré fiel Y llorar porque te mandas en la casa y porque me amabas con tu piel Confieso que me haces tanta falta para decirme todo me estaré fiel Y tú, como cada esquina de mi ser Y tú, como cada esquina de mi ser Y cómo no, si eras mi todo ¿Y cómo no serás invito?